Por tanto, palo de Dani Alves a sus propios compañeros Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Dani Alves Dando un palito a sus compañeros por la incorrecta mentalidad a la hora de afrontar los partidos Dani Alves, uno de los futbolistas más icónicos del Barcelona, ha ofrecido una entrevista al diario Marca Donde ha hablado de varios temas importantes, tanto para el Barça como para el Real Madrid El defensor comentó algunos cambios que debe tener el equipo Su secreto para continuar en la élite a sus 39 años, el buen momento que vive Karim Benzema y la polémica del pasillo Comenzó mencionando la importancia de la mentalidad del equipo en los resultados Creo que esta temporada ha estado marcada por la intermitencia, por la inestabilidad de mente Hay que rebajar la importancia de las victorias y de las derrotas para equilibrarse Tenemos que mejorar en el Barça a nivel mental Los jugadores tienen que ser más fuertes mentalmente, así van a durar más y van a hacer cosas más increíbles Afirmó el lateral Por otro lado, le preguntaron sobre su secreto para seguir jugando a su edad El secreto, en primer lugar, es el respeto hacia uno mismo Cuando uno se dispone a hacer una cosa, no puede hacerlo de cara al exterior Hay que sentirlo Alargar una carrera no se hace de hoy para mañana Es la construcción diaria que da buenos frutos Ahora yo estoy recogiendo lo que he sembrado como deportista profesional Yo no miro mi edad, miro las ganas que tengo Puedes empecer por fuera, pero si eres joven por dentro, te va a durar hasta que tú quieras Mi objetivo es que cuando mi edad supere mis conquistas, entonces ahí ya paro Cerca de finalizar, dio su opinión sobre la posibilidad de que Benzema gane el Balón de Oro Tiene todas las de ganar por lo que está haciendo, pero la Champions va a tener mucha influencia Si la consigue, es un serio candidato, aunque hay otros nombres también En el City, en el Liverpool, hay jugadores que pueden pelearlo Se lo está ganando porque ha llevado al Real Madrid a lugares que a nivel de juego y de otras facetas no estaba antes Ha tirado del carro a punto del brasileño Por último, después de la polémica del Atlético del Madrid sobre el pasillo El seguero respondió si él estaría dispuesto a hacerlo Ojalá nunca me toque, pero si me tocara, lo haría Hay que saber ganar y hay que saber perder Tengo muchos amigos ahí, respeto muchísimo y mucha gente a la que admiro Ojalá no me toque, pero si me toca, lo haría ¿Por qué no? concluyó el futbolista Por tanto, palo de Dani Alves a sus propios compañeros Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Vamos ahora a hablar de Erling Haaland Y es que ha habido un cambio significativo en la puja En el mercado de fichajes por el delantero noruego Lo único seguro para este mercado de fichajes es Erling Haaland Seldra de Borussia Dortmund El noruego ya le ha comunicado al conjunto de Teuton su decisión Aunque la gran incógnita es cuál será su nuevo destino Con 21 años, el de Leeds está destinado a ser uno de los referentes del fútbol mundial Por lo que varios equipos han estado de lleno en la carrera por adquirir sus servicios Sin embargo, algunos clubes han tirado la toalla Ya que no están dispuestos a entrar en una puja por un jugador Que podría tener su futuro decidido desde hace algunas semanas Los primeros en hacerlo fueron el Manchester United y el Bayern Múnich Porque las pretensiones económicas de él y su entorno Sobrepasan el límite que ambos conjuntos están dispuestos a poner sobre la mesa Ahora, según afirma ESPN, el siguiente en bajarse del barco es el Chelsea El cuadro londinense todavía está sufriendo las consecuencias de los lazos Entre Rodham Abraimovic y el gobierno de Vladimir Putin Por lo que no podrán fichar jugadores y ni siquiera podrían tantear a Haaland Lo que ha generado una gran frustración en el seno de Stamford Bridge Thomas Tuchel le veía como el recambio ideal para Romelu Lukaku Quien poco a poco ha perdido protagonismo y estará en la rampa de salida en este verano Con los Blues fuera de la cocción, cada vez queda más claro que es el Manchester City Quien estaría más cerca de ficharle Aunque el Real Madrid sigue estando presente Y es probable que ambos ofrezcan pagar su cláusula de salida No obstante, varios medios han afirmado que los City Saints Ya lo tendrían todo hecho con el escandinavo Por lo que pasaría a vestir la elástica celeste en la 2022-23 Como el futbolista mejor pagado de la Premier League A pesar de que actualmente no pueden hacer ningún movimiento El Chelsea estaría cerca de solucionar sus problemas institucionales Según el último comunicado oficial desvelado por el club Abramovic habría vendido las acciones de la entidad a Todd Bojeli Por lo que habría un nuevo propietario Con esto sobre la mesa habrá que ver cómo se manejarán las sanciones impuestas por el Reino Unido Quien mantiene congeladas todas las cuentas de la institución Vamos a ver ahora cuál podría ser la clave en el FC Barcelona para fichar al lateral Grimaldo Según informó el diario portugués Abola El Barcelona quiere fichar a Alejandro Grimaldo en el próximo mercado de fichajes Con la intención de potenciar su rotación en la defensa Y encontrar al reemplazante ideal para Jordi Alba en corto plazo Y pese a que su precio no es muy alto El conjunto culé tiene una pieza clave que puede desbloquear la operación Que sea complicado por la postura del Benfica El diario portugués confirma que el Barcelona quiere ofrecer la ficha de Francisco Trincao al Benfica Para bajar el precio de Alejandro Grimaldo Y que el conjunto portugués acepte negociar El extremo portugués que se encuentra cedido en el Wolverhampton No entra en los planes de Xavi Hernández Y el propio jugador quiere salir para tener minutos de calidad Pensando en la Copa del Mundo de Qatar 2022 El Benfica no vería con malos ojos su incorporación Ante la posible salida de Darwin Núñez y Everton Cebolinha ¿Saldrá Trincao de regreso a la primera división portuguesa? Vamos a hablar ahora de la última hora en Can Barça Sobre el futuro de Ousmane Dembélé El culebrón de la renovación, Ousmane Dembélé, continúa Y de momento parece que no acabará muy pronto Su contrato con el Barcelona vence el próximo 30 de junio de este año Y son muchas las dudas que hay con respecto a su futuro En las últimas semanas se ha informado que el francés prioriza quedarse en el Camp Nou Pero a día de hoy no ha recibido la oferta final por parte del club azulgrana Y el tiempo corre en contra de los catalanes Son varios de los equipos que se han sumado a la puja por el fichaje del atacante francés de 24 años Equipos que estarían dispuestos a ofrecerle un salario millonario Que el Barcelona no está en condiciones de igualar No obsesión del Camp Nou Reconocen que Dembouz es un jugador clave para el conjunto erigido por Xavi Hernández Y esa es la principal razón por la que quieren hacer un último esfuerzo para intentar retenerle Durante las pasadas se establecieron varios contactos entre el club blaugrana y el entorno de Dembélé Pero no ha existido un acuerdo alguno Los encuentros han servido para acercar posturas pero no habría una posición clara en el apartado económico Que es el punto que más interesa al jugador y a su agente Mousa Shizoko Ahora la información del diario Marca desvela que el galo está a la espera de que el Barça Le haga llegar dicha propuesta para analizarla y finalmente decidir su futuro El Barça está a la espera de confirmar su clasificación a la próxima fase de grupos de la Champions League De ese objetivo dependerá muchas cosas en el club Puesto que es un ingreso gordo e importante para las arcas de los culés Parece encaminado para que se consiga sellar en las próximas dos jornadas de liga En las que el Barça enfrentará al Real Betis y al Celta de Vigo Posterior a eso se presume que se volverá a negociar con Mousa Shizoko, agente del mosquito La realidad es que el Barcelona deberá estar muy atento si quiere retener a Dembélé unos años más En el puesto del jugador que tiene varias novias en el mercado Y su rendimiento en las últimas semanas bajo las órdenes de Xavi Hernández Que han provocado que varios clubes estén atentos a su situación Y se encuentren a la espera de que tome la decisión final Sobre si abandonará definitivamente el camino cuando acabe la temporada actual Tanto en Inglaterra como en Francia están muy atentos a él De hecho ya se han conocido los detalles de la jugosa oferta que le han hecho llegar el Paris Saint Germain A Dembélé de cara a un posible movimiento De acuerdo a una información del periodista Tony Juan Martin Hace unos días el francés recibió una oferta procedente de la capital de Francia Con la que el equipo parisino le promete 17 millones de euros anuales Más una prima de fichajes por llegar como agente libre Y ya para acabar vamos a hablar de las palabras de Rafa Márquez sobre Xavi Hernández La sesión culé tuvo visita Rafa Márquez, Cluberti y Cocu se pasaron por el entrenamiento y disfrutaron junto al equipo culé El mexicano Rafa Márquez auguró muchos éxitos al Barcelona con Xavi al mando A quien conoce perfectamente pues ambos compartieron vestuario Va a necesitar tiempo para que repunte Cuando jugaba con Xavi tenía ya ese don de alentar Aportaba mucho entonces tácticamente Apuntó Cree Rafa Márquez que es cuestión de tiempo que la mano de Xavi dé sus frutos Lo ha hecho bastante bien Se ha visto un cambio en el equipo Pero todo proceso conlleva bastante tiempo El ex futbolista admitió que fue un curso duro Aunque ha mejorado mucho desde que Xavi se sentó en el banquillo en insustitución de Koiman Ha sido una temporada complicada pero se han visto momentos buenos El clásico por ejemplo Cerro Por tanto esta es la última hora del Barcelona Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!